Si, 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 si Probando 1, 2, 3 Hola, sean bienvenidos a esta su sección favorita de Tixus O al menos eso espero que llegue a ser algún día Bueno, como sea Y el día de hoy les traigo un tema que es importante para muchos Se trata de la potencia de los autos Que más allá de cómo se ve el auto Lo que la mayoría de las veces nos importa es lo de dentro Como en el caso de los hombres Que nosotros siempre nos fijamos más en los sentimientos que en el físico ¿A poco no? Y es que en verdad No a todos los amantes de los autos les interesa la estética Mientras este ruja como una fiera y claro que corra bien No como los taxistas y su mofle enorme Que apenas aceleran y ya se escucha el mofle a 5 cuadras Bueno, en fin Iniciaremos con el torque Hay un dicho que dice Los caballos venden carros Y el torque gana carreras Y esto es verdad Pues como verán El torque del motor se refiere a la fuerza que producen los cuerpos en rotación Y mide la capacidad del motor para producir un trabajo Matemáticamente es el producto de la fuerza por la distancia Pero como a nosotros no nos importan las matemáticas Eso lo dejamos a un lado En resumen de esta biblia El torque es el que te da la fuerza para sacar del estado de reposo al auto Y ponerlo en movimiento A mayor torque, mayor aceleración del auto O sea, prácticamente es que tan enchinga haga el trabajo Es magia negra, diría Gabo Salazar Entre los beneficios de un buen torque está Desarrollar un manejo más inteligente Ahorrar combustible Disminuirá el desgaste del motor en un 40% aproximadamente Ayuda a que el conductor efectúe correctamente los cambios Obteniendo el mejor rendimiento del vehículo Y por último, evita que el conductor mongol Sobreacelere el motor del vehículo Bueno compañeros, espero que les haya gustado este pequeño video Para mí es una perspectiva diferente de dar la información Mando un saludo a Eduardo Vargas y a Sergio Oliveira Y un agradecimiento por la oportunidad de esta convocatoria Cuídense mucho y adiós Hola amigos de Tixus Autos Hola Lalo, hola Sergio Bueno El día de hoy quiero platicarles de algo que es muy importante Algo que a veces dejamos de tomar en cuenta Que es el seguro de nuestro auto Porque es uno de los patrimonios más fuertes que tenemos Después de la casa Entonces ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como Soy muy precavido al volante Los accidentes pasan porque las personas no respetan las señas de tránsito O quizás eso nunca va a pasar ¿Qué acaso conocemos el futuro? Tenemos que tomar en cuenta que no es que manejemos muy bien o no Pero Normalmente Hay personas que tienen pensamientos O nos vamos a enfrentar a personas que tienen pensamientos como Una copita no me va a hacer ningún daño No la registra la prueba del alcoholímetro Estoy cansado pero aún así puedo manejar hasta mi casa Con el más clásico Mi carro solo lo manejo yo Va a haber cosas de las que no podemos manejar Y de las que no tenemos control Como por ejemplo El clima, ¿no? Nosotros no lo podemos controlar Lo que es tampoco Las acciones de otros conductores No vamos a poder controlar O totalmente tener el control sobre un robo Algún accidente Que nos roben piezas Que nos choquen el auto Que estás teniendo afuera Que hubo un disturbio N cosas, ¿no? Entonces para eso Siempre debemos de contar con un aliado Alguien que nos ayude a pagar El que nosotros no paguemos ¿Por qué? Porque nuestro carro sea nuevo ¿No? Cueste mucho Entonces es un gran esfuerzo ¿No? Entonces para esto Espero que se crea un seguro de autos Que fueron creados precisamente para apoyarnos Para garantizarnos que no vamos a perder Ante cualquier situación que nos pase a ser ajeno Provocada por nosotros No vamos a perder el total De lo que tanto trabajo nos costó conseguir Que es nuestro auto ¿No? ¿Qué pasaría si nosotros nos involucramos en un accidente Y provocamos daños a... En bienes terceros O a terceras personas? Imagínate que no tuvimos seguro, ¿no? ¿Quién lo tendría que pagar? Pues nosotros, ¿no? Pero si existiera un tercero Que nos ayude a correr con todos esos gastos O que prácticamente pagara todo Pues... Vamos a ir a la respuesta Un sí Entonces el seguro de auto No va a ser un lujo Va a ser un ahorro ¿Y cuándo va a ser el ahorro? En el momento en que seamos víctimas de un accidente Que cerró nuestro auto O que nosotros participemos en un accidente ¿Ok? A veces nuestro auto No solo es mi estilo de vida Sino también puede ser una herramienta de trabajo Entonces es algo muy importante Que yo lo cuide Para que me pueda algo ayudar A tener mi auto siempre en las mejores condiciones Y... Bueno Simplemente no tire mi dinero a la basura Entonces para esto Vamos a contar Lo mejor que debemos de contar Es un seguro de auto Ahora ¿Qué ha hecho el gobierno? Si es un paso importante Siempre hablamos muy mal del gobierno Pero a veces si hace algo bueno ¿Qué es algo bueno? ¿Qué es el gobierno? Obligamos a tener un seguro de auto De menos De responsabilidad civil O responsabilidad de terceros ¿Por qué? Porque si yo choco Pues a lo mejor Lo asumo Y me quedo sin mi auto Pero no voy a dejar sin auto Alguien más ¿No? Entonces de menos Debo tener que mi seguro Cuente con protecciones Y terceros De mínimo tener esa cobertura Para poder afrontar eso Y pagar cualquier destrozo Que yo cause ¿No? Ahora Marcas de seguros De autos De marcas aseguradas Hay muchísimas ¿No? Unas que podemos decir Como muy buenas Otras como más patito De otras hablaremos bien o mal Dependiendo de cómo nos va En la feria ¿No? Pero bueno ¿Cómo nos va a ir mejor? Leamos bien Estemos asesorados bien Busquemos un asesor Un agente patrimonial Un agente de seguros Que te asesore correctamente Ok Yo soy asesor patrimonial Asesor de seguros Y bueno De N marcas Que existen Te puedo decir Que hay unas Que te van a responder mejor Que otras ¿No? En lo personal Este De las mejorcillas Están para mí Cualitas GNP HDI Mafre Hay más ¿No? Está el Águila Está Weave Está demás Pero El Águila Es más publicidad Que lo que Que lo que puede Realmente Ser ¿No? En cambio Por ejemplo GNP es muy buena Pero Es muy cara El parque Que tiene GNP Es muy grande Es un parque Grande Y también Pues de mucho tiempo Realmente se da Más sin estradas Estas pólizas Por lo tanto Es un poco más cara HDI Muchos no lo han escuchado HDI Ya tiene algunos años Aquí en México Funciona muy bien Y ellos Este Es un poco más barato Que GNP Pero más que competir Con precio Porque nos oculta Otras más baratas Que también vamos a recibir Un servicio barato Nos trae Muy buenos servicios ¿No? Es muy ágil Te paga Te va a estar apoyando Y cuenta con módulos Que aunque tu póliza No esté con ellos Aunque tu póliza Esté con el MAFRE Con el Águila Con Banamex Con quien quieras Si tú contratas un módulo Con HDI Teniendo un seguro amplio De cualquier otra marca O cualquier otra compañía Perdón Te va a responder Con ciertas cosas Aquí yo voy a poner Como para que te Te apoya Como por ejemplo A que te paguen Un 10% más De lo que brilla tu carro A reponerte piezas Que te sostienen De tu carro A darte auto sustituto Hasta por 30 días No solo por si tu auto Fue chocado Sino porque está en el corralón Porque está descompuesto Incluso hasta porque está En el servicio Entonces Bueno Finalmente Lo que quiero Dejar claro Es Dejar Constancia De que El seguro de auto Es algo Lo más importante Que debemos tener Porque tener un auto Todos queremos tener un auto Este programa ¿No? Practicamos Cual es el mejor auto Que lo puedo comprar ¿No? Entonces Pues también hay que pensar Y de que Cual va a ser la mejor manera En que lo voy a proteger Que va a proteger mi inversión Bueno Amigos Tixos Autos Muchas gracias Un saludo Sergio Lalo Hasta luego